¿Pero qué estoy viendo aquí? ¡Kelly! Maldita sea, tengo que contarle a Andrew. Hola, Andrew, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Hola, brother, ¿cómo estás? ¿Bien o qué? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal? ¿Qué haces? Ah, qué bien, me alegra, ¿no? Pues estar aquí trabajando con la ruta, si ya sabe, hay que prosperar en algo. Ah, yo está muy bien, me alegra que esté ocupadito trabajando. Sí, eso es lo bueno. Y eso, ¿por qué tan perdido? ¿A qué se debe, pues, esta llamada? Lo que pasa es que tú puedes contarte algo muy serio y muy importante, pero no puede ser por llamada, tiene que ser en persona. Uy, par, si se me dijo con la duda, ¿sabe qué? Al menos dígame de qué es y nos encontramos de una. Bueno, lo que pasa es que acabo de ver a Kelly con otra persona. Y no es para que te pongas más ni nada, solo es para que sepas. Andrew, Andrew, responde, Andrew. No vayas a hacer nada de lo que te puedas arrepentir, Andrew. Contesta, contesta rápido. Ya, ya mi vida no, no tiene sentido. Una mujer por la que tanto luché y yo quise tanto. Una mujer por la que yo di mi vida. Ya no, ya no tengo nada que hacer aquí. Yo a esa mujer la amaba, la amaba con todo mi corazón. Ya nada tiene sentido para mí. Espero, espero que él me perdone por lo que voy a hacer. Yo solo espero que ella sea feliz. Y que... Y que aunque yo me esté... Nunca la podré olvidar. Siempre te amaré. Perdóname. No, Andrew. ¿Por qué hiciste eso? Espera, resiste que ya voy a ayudarte. ¿Por qué? ¿Por qué? No me dejes aquí solo. ¿Sabes que somos mejores amigos? ¿Por qué me dejas así? ¿Por qué? Resiste, por favor. Ya voy, ya voy en tu rescate. Por favor, ¿por qué? No hagas esto. No hagas esto. ¿Por qué? ¡Andrew! Ya nada tiene sentido. Ya prefiero no estar en este mundo sin mi mejor amigo. Espérame, Andrew, que ya voy detrás de ti. Y lo peor... Es que soy... Soy solo una mujer. No hagas esto. No. 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 Gracias por ver el video.